...que ha sufrido el rocío de esta navidad, pero sin ninguna duda nosotros dispuestos a presenciar una excelente jornada de fútbol infantil. Tan excelente como fue la jornada del fútbol para las orgullosas de ayer, y con mucha orgullo y con mucha alegría decimos que con inseguridad tenemos un equipo en primera división A del fútbol de AFA, cosa que es muy importante, será del grano, será de ayeres, no sé. La cuestión es que los dos equipos más importantes que tiene futbolísticamente hablando Córdoba, y por qué no decir el interior del país, van a estar en la próxima temporada del fútbol de AFA. Y eso significa un hecho importante, un paso trascendente para nuestro fútbol tan necesitado de éxitos y tan aislado precisamente del éxito. Hace mucho tiempo que quiere cogearse con el fútbol grande del fútbol de Córdoba y tener la posibilidad a partir de la próxima temporada. ¿Con Belgrano o con talleres? No sé, claro. Los de Belgrano quieren que sean los celestes. Los aliasiles obviamente quieren que sean ellos los que están en el próximo certamen de AFA, en el máximo certamen de AFA. Yo sé que aquí en la próxima temporada vendrán River, vendrán Boca, vendrán Independiente, vendrán Vélez, vendrán San Lorenzo, vendrán Racing, los grandes del fútbol del país. Juan, muy buenos días, ¿cómo están? Buen día para todos. Y bueno, acá los chicos también se están discutiendo cosas importantes. Y más allá de que uno seguro asciende en Córdoba, pueden asciender los dos, pero que le queda el alcance de su decida que pierda. Ah, pero seguro tenemos uno. Seguro uno. ¿Cuál es la posibilidad? Seguro tenemos dos, claro. Ojalá que seamos dos. Ojalá. Ojalá que se ve el clásico en primera división, Daniel. Y estamos en un mes lleno de fútbol. Más que les desea mucho y como dice la canción, te guste o no. Hoy tenemos dos partidos importantísimos, Luis. Juegan los chicos de Santa Rosa de Calamucita con los chicos de la FIU. Los dos están clasificados. Hay que ver quién es el mejor equipo de esta zona. Los dos son muy buenos equipos. Esto pasa como Argentina-Croacia. Los dos clasificados hay que ver quién es Argentina y quién es Croacia. Pero aquí vamos a ver quiénes son los chicos de Santa Rosa de Calamucita. Y quiénes son los chicos de la FIU. Ya están pasando al centro del terreno. Y vamos a las chicas. El día también para ellas. Vamos ya recibiendo con aplauso a los protagonistas del primer partido de la mañana. Un juego espectacular como promesa de buen fútbol. Y nosotros vamos a ir viendo para conocer detalles de lo que ocurra precisamente en este acontecimiento importante y trascendente del fútbol infantil. Nosotros acomodándonos aquí. Todo perfecto. Todo bárbaro. Todo bien. Vamos, Juan, contigo. Hacia la cadera. Así es. Vamos a ir con los chicos que ya están formando. Vamos con la formación de los chicos de Santa Rosa de Calamucita. Del colegio Mariano Moreno. Van a empezar jugando por este colegio con la 1 Martín Silva, con la 2 Mariano González, con la 5 Matías Flores, con la 8 Gastón Núñez, con la 10 Leonardo Lalluz. También están en este equipo con la 3 Juan Fernández, con la 4 Emiliano Vélez, con la 6 Rodrigo López, con la 7 Pablo Lalluz, con la 9 Mario Ávila y con la 12 Diego Bostoletti. La mascota es Pablo Núñez, el director técnico, Hugo Núñez, tal vez el papá, y los delegados José Vega y Gustavo Lalluz. Muy bien, perfecto. Vamos con la escuela ahora de Saturnino, María Lastiur, la escuela de Luis Árfil, de Almacio, de Luis Árfil, de Lastiur. Realiza con el número 1 Emiliano Gallero, el 5 de Manuel Terrell, el 2 Emiliano Forlín, el 7 Juan Pablo Forlín, el 11 Jorge Ferreira, 3 para Juan Pablo Galliano. 4, Flavio Ambrosio, 6, Leonardo Ferri, 8, Leonardo Peiglotti, 9, José Luis Pérez, 10, Sebastián Torrones. El técnico, Juan Héctor Castillo, delegado Víctor Forlín, también el ganante del campo, Marcelo Pachico. Y la mascota, ahí están los chiquitines, y Dan Ferri, y Vanina, oye, Vanina, Castillo, y Natalí Forlín, y Celeste Forlín. Celeste será por el grano. Bueno, ahí están la mascota, los chicos de Saturnino, María Lastiur. Vamos a ver la tabla de posiciones, si la tenemos, por favor. Ahí vemos, acá definen quién clasifica mejor. Están los dos clasificados, eliminado al colegio Sarmiento, de Ticicín. Lo han goleado, este colegio ha sido el más débil de esta zona. Tiene una diferencia amplísima, los chicos del Mariano Modelo de Santa Rosa, más 11. Y los chicos de Jelizac y de Lastiur tienen una diferencia de más cuatro. Tendrían que golearles para ser ellos los primeros del grupo. Y esta semana, como van de los chicos, vamos ahí con este partido. Vamos ahí con algunos datos, Marcos, que fue Chile. Sí, muy buenos días. Bueno, los chicos de Lastiur recorrieron los cientos kilómetros para venir a Córdoba. Tendrían que salir muy temprano, a las cinco y media de la mañana aproximadamente. Mientras que los chicos de Santa Rosa y Calamutita, una de estas bellas ciudades, las tierras cordobesas, distante a 90 kilómetros de nuestra ciudad, pudieron venir un poquito más tarde, dormir un poco más a noche. Bien, Marcos, muchas gracias. Cuando vemos el árbitro, el señor Héctor Rosales, que va a iniciar ejercicio entre los chicos, nos llama a jugar a los chicos con los relatos de Luis Alberto López. Todo el índice, entonces, ahí está el árbitro, da la orden, el pitó, arrancó el juego. El árbitro, ¿qué es el señor González? Héctor Rosales, perdón. Héctor Rosales, el árbitro. Entonces, del remate fuerte, querido, sorprender los pibes de la fiebre. El disparo de un fío del 5 de Perret. Bueno, se atura el tío, el saco, ¿eh? Cazaca, parecida a la de Colón y Santa Feo, a la de Dios, el Boy. ¿Eh? Para la gente que la ubique, Cazaca Blanca para el conjunto de Santa Rosa de Calamutita. Hay que ver quién de los dos es primero, los dos clasificados. Un partido que sin ninguna duda ofrecerá la posibilidad de ver a los dos mejores del grupo. Ahí están, la pelota base adelante. Esa salir con tranquilidad, Gallero. Ahí lo piden en imagen. Este es el fútbol infantil. Por Canal 12, no, mañana con mucho sol. Realmente agradable, ¿eh? Y han arrancado con todo, con buen ritmo el partido. Son muy buenos equipos, seguramente. En la zona interior estos equipos van a ir regresando. Porque tienen una buena formación en equipo. Tienen buenos sustitutos también. Una tarde, el rocío, la verdad que hay en el piso, ¿no? No puede apreciar en las lonas aquí de los cubren los bancos. Yo creo que al lado, al lado un poco. Ahí me voy a poner el lado. El partido está cero a cero. Ese es el fútbol infantil por Canal 12. Pegadito a este juego. Pegadito a este partido. Vamos a tener un partidazo también, que promete un inútil, ¿no? Se juegan las posibilidades el San Ramón Nonato y el Nuestra Señora del Valle. El lateral ya es efectivo, el pibe Gastón Núñez. Valente estocado por Forlín. Emiliano, Forlín, que es el 2. El 7 recorre en los Juan Pablo Forlín. Son lindos, son hermanos. Son primos. Son primos. Los dos por parte son primos. Cierto, está bien. Gracias, Marcos. El otro que va hacia adelante, el rebote. El valente ya en la humanidad que ya quiero. Es el primer corner para el equipo de Calametita. El tiro que va a venir es efectuado por Flores. Ahí está Matías que le pega por arriba las seguras manos del gallero para contener la pelota. Balón que pica. El que corre a buscar el Núñez. Salió el arquero. Y vamos. Y encima, ¿eh? Salió el estilo intentando hacer un disparo sobre el arco para sorprendir al gallero. El que pisa esa regla. El que corta el balón con disparos, con falta. Ahí viene el disparo. Y le va a pegar Perret. Ahí está Perret para darle. Ahí viene el disparo de Perret. Se movió, sí, señor. Se adelantó como dos pasitos el medio, ¿eh? Si no le damos paso, pues un paso corto. Casi le pega en el empeine de él. Ha venido otra vez. El pide Perret. Le pegó. Y la pelota se cruzó todo. Y el arco alcanzó a rozar el balón. En uno de los pibes, creo que fue el Núñez. El balón que se va al córner. Están empatados en córner también. El rebate. El despeje. Hacia adelante. La pelota que busca la Jus. El balón que es cortado por el pibio Forlín, por Emiliano. Emiliano defiende. Y Juan Pablo ataca. La Jus que la pica. Patira, que resbala. Acá el piso bastante inestable para los pibes, ¿no? Ahí la tiene. Juan Pablo Forlín. Acortó bien la quitura. Banda hacia adelante. Llega, dice Gallero. El partido es asuero, asuero. Acá hay dos jugadores que pueden desutilizar en cualquier momento. El pibio Ferreira, de los chicos de la FIER. Y Leonardo La Jus que fue en ataque en Santa Rosa de Calamutita. Ahí precisamente se reía. Ahí se dio bajado bien la pelota. El disparo. Un metro más atrás. Le va a pegar. Ferreira. Y le pega fuerte esa cosa. ¿Sí? A ver el disparo de Ferreira. A ver el tiro de Ferreira. ¡Suelta de punta! De arriba. ¡Suelta de punta! Ahí pide. Hasta ahora los dos intentos de los chicos de la FIER han sido de media distancia. Y los chicos de Santa Rosa de Calamutita llegaron con un tiro de encima. Una y una de media distancia también. La pide a Ferreira. La tiene Ferreira. El balón que rebota en el número 8. Número. La celda va allá afuera. Ferreira mismo va a sacarlo. De Forlín. Va el disparo. Martín Silva. El Ailafel. El remate fuerte. El que despeja. Es Ferreira. El que la toca. Segurante con Pablo Forlín. El que la lleva Ferreira. La pide a Yamata. Y esa regla de la pide. Ferreira. Cortó la Luz. La lleva la Luz ahora. Sigue la Luz. Quiere jugarse. La individual lo corta a Ferreira. La tiene Forlín. Forlín que quiere enganchar. Le pegó para Ferreira. Y tan cerca las balas. En el arco que desigüe de Martín Silva. Cada vez más cerca los chicos de la FIER. Es muy interesante el trabajo. Tiene peligrosamente la pelota. Se va a meter. La cortó con lo justo el pide. Por mil. Buen remate. Buena sorpresa. Casi, casi sorprende Flores. El disparo de razón. Y la pelota se cruza por todo el frente. El arco no conecta a nadie. Salen muy rápido en contraatalle los chicos de Santa Rosa de Calamitica. Este es el pide que se perdió con el contragolpe. El chico Flores. El lateral. Y arriba difícil que puedan ganar. La lleva Ferreira. Flores. Tiene Flores. Y el gancho de atrás Ferreira. Ahí les llama el señor Rosales para decirle tranquilito o desgastito. Están parecitos en todo. En infracciones. En tiros al arco. Salgo en tiro vecino que tiene uno malo chico de Santa Rosa de Calamitica. Vamos a ver cómo cargan con ese tiro libre. Le va a pegar Nunes. Tranquilo que se va a la pelota. Vale la acomoda. El remate fuerte. Es peligroso. El despueso de cabeza de Ferreira. El lateral que va a hacer efectivo Gonzales. Desde el fondo se desprende Nunes. Cabezazo hacia atrás. El área de Ayuz. El toque del pie. Forlín. El balón que se va a ir afuera. El ingreso con la mano que va a hacer otra vez González. Ahí está Mariano para sacar el partido. Sigue con el marcador en blanco. Ahí está pisando la Ayuz. Lo marca Forlín. Que va atrás la Ayuz. A toque hacia delante. Está el ganero. Pero el balón que se fue por el costado. Quise sorprender en velocidad. La última línea del conjunto de la Fierro. Están muy atentos. Y el Chico Ferreira es un tientista barba en el fondo. Hasta ahora se las ha arreglado para captar. Ferreira. Ferreira que la hizo bien para Forlín. Ya está cubriéndolo. Y dejando que el balón se vaya afuera. El pide Flores. Acá se abre el cabezado. Adelante de atrás el 5. Se hace muy difícil jugar. Controlar la pelota. Porque está muy rejala. No solamente el paso. Sino que el cielo está bastante duro. El arroz. Hay falta. La infracción. La perfugio. Dirtube. La Ayuz. El tiro que va a ejecutar quién. González. O no. Dios. González. La última. Se duele de fondo. La imagen también. Le traje de González. El hace una. Pegadita a las dos. El disparo. Reoche. El gallero. La pica a la Ayuz. La pica a la Ayuz. La toca rápida para Flores. Y otra vez respondiendo bien en los tiempos. El arquerizo. Ahí va. Perigresamente ahora se reía. Engancharse reír. El arquerizo se reía. Y el arquerizo se contiene. Buen trabajo de ambos. Números uno. Muy buen partido. Una llegada de los chicos de Santa Rosa y de la Muitica. Y ahí nomás el ataque de los chicos de la Cier. Y comprometen a los arqueros que hasta ahora están respondiendo excelentemente. Otra vez se reía con la marca del Pidurubus. La tiene Ferreira. La toca hacia adelante. El espesa desde el fondo González. La pica y tiene Flores. La tiene Flores. El galón que tira hacia adelante buscando nada así. Es fuerte. El galón que tira el galón en sus manos. El galón va hacia arriba. El rechazo de cabezas de González. El ingreso con la mano que va a hacer. Manuel Terrell. El juego sigue. Pero a cero. Ahí está. Bajo. 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 Bajo de cara. ¿Qué está haciendo? No. Me parece que es no esa señora del barco. Ah. Son los valores de ese cual es. Muy bien. Está bien. Ya estaban aclarando de frente. Está bien. El ingreso que va a hacer con la mano de Acel Núñez. El partido sigue. Cero a cero. Galón que va hacia adelante. Se queda. Gallero esperando también. Se había quedado el Pidurubus. Pero con mucha seguridad y silencia les pide salir que el valor iba fuera. Ahí lo tiene la de Liliano. Lo busca otra vez a Ferreira. ¿Cómo se la rebusca el Pidurubus? ¿Por aquel lado? Fuerito. Fuerlín. Tiene Marga. Pero si no dispara al arco Ferreira. Se tiene que ser fuerte. Ferreira de nuevo. La toca Ferreira. El galón que se va fuera. Es muy peligroso ese chiquito porque tiene mucha dinámica. Y hace una diagonal gargada. La siguiente. Pará. Otro que dispara. Aunque el jugado de Flores. A las manos de Gallero. El rechazo de cabeza. Corta a Ferreira. Busca a la Jus. Sin embargo, cae cortando al tercero a Forlín. El galón que se va fuera. Es muy preciso el juego. Quizás porque no pueden mantener con seguridad la vertical. Los piden, ¿no? Yo creo que es eso. Y están equivocando el camino. Están jugando mucho por aire. Y cuando han buscado el trabazo. Han tenido las mejores oportunidades. Forlín. La pizó el otro. ¿De Forlín o Forlín? La pizó a la Jus. Quiere probar la Jus desde afuera. No lo sorprendió a Ferreira. El que la corta a Flores. Para Flores. Peligro por el medio. La Jus. ¡Gol! 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 Todos pensaban que rematado. Y mirá la posibilidad que le serviste ahora el reglo Forlín. Cuando todo sale, está la jugada. El replay. La toca hacia el medio. Solo. Casi, casi. Apretado. Con la marca de Forlín. Convierte en uno a cero de allí. Y lo que estábamos sucediendo. Diciéndole a los chicos. Triangularon muy bien por abajo. Hicieron lo que ellos hacían. Cuando ellos abrieron, tiraron adentro del arco. Y solo la Jus no tuvo más que empujarla. No he recibido hasta ahora. Pero también que lo veo aquí pues que me estima en la cera. Va a venir el disparo que va a hacer Ferreira. Ahí está Ferreira. Fuerte hacia arriba y peligroso. Para vosotros, no para Silvia. Ferreira, que rechaza mi cabeza. La tiene Ferreira. Silvia Ferreira intenta. Aunque en suelidad. Y al suelo sea afuera. La señora estipenda, que lo hizo el bárbaro. Tiene un poco de viento. De aquel sector, ¿no? La grisola que maneja un poquito. Es que lo hiciste con aquel. El mar a este. Al lado de San Francisco del Oste. El Oste está al lado de Isabel Ores. ¿Eh? ¿Está bien? Está bien. La vida era de estaba al norte. La pelota que tiene Ferreira. Alcanzó a tocar en el pibre número 8. El balón que se va a fuera. Gana 1 a 5 del equipo de Calamuchica. Y con ese resultado, ahora se está subicando este grupo. Con un pentaje ideal. Y ahí lo está pisando la cesta. Autor del único tanto de ese partido. Quiere llevarla a la lluvia. Sale Fornil. La deza. Acompañándola con el cuerpo González. Y protegiendo para que no la toque el otro Fornil. Perret. Perret que pueda. Se negra. Las manos. Y Silvia. La lluvia. Procesa con el cuerpo Fornil. El balón que se va por línea de fondo. Corresponderá a saque de Vilarco. Para el equipo que pierde 1 a 0. Que la escuela. Galmán se ve en el jardín de Saturnino. María Lafibur. Al estar tan atento el arquitecto Silva de Santa Rosa. Que la muchacha es difícil. Y también la de media distancia. Talón que se va a fuera. Empujó demasiado fuerte Mariano González. Vamos a ver. Se desprende Fornil. Uno de los Fornil. El que corta. Él se le pide. Y muy trabajador Flores. Silvia Flores. Mira como ganó en velocidad. Se le acabó la cancha clásica. ¿No? Era muy buena la intención. Cuando los chicos de la fiel. Se den cuenta que a Ferreira lo tienen que usar por abajo. Y no hay hacerle vivir tantas pelotas. Pueden sacar el mejor que no es. Bueno. El remate. Vieron el arquero. Chocaron los dos. Llegaron los otros líderes en el piso. Tanto el arquerito. Silvia. Y el otro pido es. Quiero decirlo de los Fornil. ¿Eh? Ahí están los dos pibes en el piso. A ver un cambio. Marcos. Sí. Se va a retirar el número 7. Juan Fornil. Para que ingrese con el número 10. El chico Sebastián Perrón. En el equipo de la FIOR. Bueno. Queremos decir que el cambio estaba previsto. No es por el golpe, ¿no? Estaba previsto el cambio. Sí. Se estaba preparando así en un momento. Bueno. Ahí está Fornil. Ahí viene caminando. Para que se sienten todos tranquilos. Ingresa Perrón Sebastián. ¿Eh? Ahí está Fornil. Estaba conmigo el arquerito que ha sufrido. El choque con Fornil. Ahí se lo hagan para también. Partir Silva. Con fuerte los pibes. Afortunadamente que se repuso Silva. Yo creo que fue un choque casual. Se salió el chico Fornil. Y en el salcado se tocaron. Y lentamente. Pero así en su semana. Bueno. Perfecto. Ahí está la pelota hacia arriba. Me parece que esto puede ser la mejor que lo puede pasar al chico Ferreira. El ingreso del número 10. Perrón. Es una dupla bárbara. Es difícil. Es un parquito. ¿Ve? El rebate. La pelota que frena Fornil. Le va a pegar Fornil. Atento. Muy atento. Ferreira. No lo puedes entender. Como decía recién. El galón largo. La distinción ahora es del revés. De Flores. De la lluvia para Flores. El correo que vendrá. Es el tercero para el equipo que gana 1 a 0. Lo carría. Y el cabezazo. Solito. Suerte bien le ve cabeza. Alguien. De esa condición. Lo dejaron al número 10. Marcándolo al pibes de cabeza. Le van en estatura. Y en físico. Absorbió el marco de la lluvia. Falló en la punta de herida. Porque se iba a ver que la lluvia estaba vencida totalmente. Ahí la tiene Flores. Es toda la pelota para el pibes González. Especha bien con fuerza. Aunque rebotó en él después. Le han de también le detiene el rey del balón. González. De acá el lateral. El ataque difícil. Peligrosa. Puede ser una de las últimas de ese primer tiempo. Con favor del conjunto. Que pierde por 1 a 0. Ahí está el lateral. El despezo de la lluvia. Otra vez la boca a Formini. Vuelve a despezar. Pero en ese caso, en él. Se quiere escapar con la pelota Flores. Y que marca la vez. Se fue por el lateral. Va a venir el lateral. Y el árbitro que marca el final. Del primer tiempo. Con victoria parcial. El equipo de Santa Rosa de Calabuchita. La escuela Mariano Moreno. Con gol logrado por Leonardo Lallus. 1 a 0. La victoria parcial. Vamos a la pausa. Ya retornamos. Bueno, listo. Tendrá la orden. Ahí está Héctor Rosales. Y relata este segundo tiempo. Luis Alberto López. Para ver cómo definen esta zona. En Santa Rosa de Calabuchita. El Mariano Moreno. Y el Colegio Vélez Ángel. De la ciudad. Muy bien. Perfecto. La pelota. El darle va a hacer movimiento. El lado que va a hacer. La pelota que rebota. La última. En el número 11. En Ferreira. Reiteramos entonces. El cambio. Marcos. Mariano. No Marcos. La tengo Mariano. No sé por qué. E ingresó con el número 4. Flavio Ambrosio. Y se retiró al número 2. Emiliano Forlín. En el Colegio de Almacio de los Ártires. De la Ciro. Muy bien. Y antes había sido el pibe Terrone. El rechazo del otro Forlín. ¿Verdad? Sí. Sí. Ferreira. Primero yo. Dice Silvia. Está fuera. Dice. Está fuera con la pelota. Así lo indica el árbitro. Le dio la sensación de que el pibe se había fuera del árbitro. Y también lo entendió así. Estaba con un pie fuera del área. Un tiro libre que le cae un río bárbaro. ¿No? Es indirecto. Es directo. Indirecto. Le va al calabar. Es difícil. Tienen que tratar de limpiarla. Es tiro libre. Indirecto. Ferreira que le pega. Por vida. Estaba con la marca. El chico Flores. En la intención le hicieron bien. Le pido la fiel. Le faltó punto de vida. Nada más. Bueno. Había que hacer eso. Está aquí. ¿Qué le pego a quedar? Si se va a tener que entrar. Es una posibilidad muy acertada de hecho. Va a sacar el conjunto de Santa Rosa de Calamutita que gana por 1 a 0. El rebate quiso sorprender bien el pibe. ¿Cómo trabaja ese Flores, eh? La pelota que toca la quiere la manda al cor. Al lateral. Vamos a ver. Ahí está el lateral. El cabezazo se traza en la Juz. Se le empieza hacia arriba, hacia atrás. La Juz. No puede eliminar la marca de Perret. Ahí está Ferreira. Al piso. Se arrojó el Inés. La vuelve a recuperar Ferreira. Ahí lo está marcando la Juz. La pierde Ferreira. El que toca la pelota es el número 4, Ambrosio. Otra vez hacia delante. La acompaña el balón. El pido Inés. Esa salida, la pelota. Ahí la tiene el héroe. La vinta, tiene héroe. Ha empezado como en el segundo tiempo, con mucha dinámica. La Juz, que quiere lanzar con el taco y no puede. Perret se remata, aunque recibe la intracción, la salta del pido Flores. Va a venir el disparo. Le va a pegar Ambrosio. Balón fuerte hacia arriba. El que corta con tranquilidad social. Se tocan para la Juz. La Juz. Y la sorpresa. Ahí hay, ahí creyó, aquí adentro. Aquí viene el pido Flores otra vez, ¿eh? Hubiese sido una perla así, esa pelota se convirtió en gol. Realmente muy bueno el trabajo, casi excelente el trabajo del pido Flores. El final se estira así, sombrero. Los que hacen una parábola son unas bolidas. Ahí está el córner otra vez para el equipo de Cana Bucita. El cuarto córner. Va a venir el disparo desde la esquina. No la alcanzó a conectar nadie. La busca a Ferreira, la tocó para Ferreira. Ferreira hacia adelante, buscando el asa, Ferreira intercepta el balón, el pido número 8-9. El que va a meter con la mano de Sanbrosio. Ahí está, balón arriba, corta la Juz. La baja con el pecho, la toca hacia adelante, aunque muy largo. Para el pico Flores. El ingreso será con la mano por Ferreira. El partido está nada más que 1-0 en favor del equipo que tiene la saca blanca. La saca de derecha a izquierda y falta de infracción, empujaron. Tiro libre. Para la escuela de Almacio, Bolesar, sin que la Fibur. Ferreira le va a pegar uno solamente en la barrera. Me la aguanto yo, dice Flores. Y rebotó precisamente Flores. El cabezazo de Ambrocki la pide hacia atrás. El que rechaza de cabeza ahora se sale. Quiere evitar que salga. Flores así lo consigue. El que hizo ahora la Juz, rebotó en la Juz. El acero de rebote. Ahora Ferreira, de última, la toca hacia adelante, buscando la Ferreira. El que tiró toda la humanidad encima. El que es más grande, Lunes. La diferencia no cabe entre Lunes y el pide Ferreira, ¿no? Se han dejado a absorber los chiquitinos. Falta. Quiso hacer una chilena. Con el salido, pero no importa. Quizás lo que está faltando le ha sido la fiesta. Hay un exocente de la defensa y los acompaña. Los chiquitos para que alcance no hay liga. Corren las marcas. Va a venir el disparo. Le va a pegar Silvio a Martín. Le va a dar. Ahí está fuerte. Lo buscaban a Flores. Si no me hagan la de goce y goce a él. Lateral. Terrete. No puede. El pide Ambrosio. Qué bien que le quiso hacer. La lluvia. Y un laguero. La pelota que es protegida. Otra vez por Flores. Las que la piernas, pero es una de la pelota. Como el galeando de arriba, ¿eh? Es muy buen jugador ese pide. Ya lo demostró en el partido anterior. Es el escate y el equipo de Santa Rosa de Calamontí. Flores. El balón que rebota la pierna que va. También rebote. La pisa la luz. Amaga la luz. Tiene que estar en el camino al chico Ambrosio. Exacto desde el arco. Está ganando 1 a 0. Conjunto de casaca blanca y mandalón rojo. Y que en este segundo tiempo está más cerca los chicos de Santa Rosa de Calamontí. Está el segundo que el empate los chicos de la pierna. A ver qué pasa. Se va Perret. Lo pezizca desde atrás. El lateral para el conjunto de las Pure. Pero no le queda otra que irse adelante con todo, ¿eh? Ahí está el lateral. La pelota que se le escapa. Ambrosio que no puede. Uh, mano. Sí, señor. Pichi de barca el señor. Rosales. La mano de un chico de Gastón Núñez. Es una buena posibilidad para el empate en el chico de las Pure, ¿eh? A ver la barrera. Ahí están los cuatro pasos. ¿Qué tira difícil de punta? El rebate rebotó en la luz. Aquí le flores. A tira hacia delante que corta Sanbrosio. El que nunca se apura, pero que siempre está en Núñez, ¿no? Después de fuera el balón. Núñez. No, alcanzó a ingresar la pelota al guerrero. Va a haber dos cambios en el conjunto de las Pure. ¿Me lo vas adelantando, Marcos? Que va a ingresar en el conjunto de las Pure nuevamente Emiliano Forlín y el chico Juan Galinto con el número tres. Peligro, Peligro, Peligro. La luz, el arquero que toma la pelota fuera del área. Fuera del área la tomó. Llegaba primero la luz que da duro, ¿no? Vamos a ver el remate. Y él le va a pegar la luz. O Lulio. Que para Lulio es al lado de la pelota. El relato. Tiene los cambios en el equipo de Almacio Vélez Arce de las Pure ingresas. Con el número tres, Juan Galinto por el número diez, Perrón Sebastián. Y en el chico número dos, Emiliano Forlín por el número cuatro, Juan, perdón, Flavia Ambrosio. Bueno, perfecto. Galiano, Juan Pablo Galiano es el tres. Sí, sí, Juan Pablo Galiano. Perfecto. Hay falta, infracción. ¿Está corroborado entonces el arco? Sí, corroborado Luis Alberto Lulio. Lulio, que le va a pegar. El remate, Lulio. Y la pelota que cruza todo el arco. Y siguen siendo más peligrosos, más intensivos los chicos del Mariano Moreno, de Santa Rosa y de Calamuntita. Otra falta del grandote que lo marca el chico Ferreira. Vamos a ver cómo cae con este tiro Lulio los chicos de las Piel, que tienen que tratar de igualar sí o sí. Vamos a ver cómo modifica también el equipo de las Piel que los cambios introducidos. No le va a pegar el rey. Y en el remate, peligroso, remate, seguro, Silvia. La bolita larga para la luz, mirá qué pelota que puso. ¿Te equivocó o no? A ver. Sí. Bueno. Reconoce ese error el árbitro. A ver. Si te equivocó, te equivocá. ¿Qué es? Si te quiere inventar cosas. ¿Te equivocó el árbitro y me equivoqué y listo? Ahí está la luz. La luz que la tiene. La luz que la sigue pillando. La luz que resbala. La luz que se levanta. La luz que la pierde. La última. La pelota fue para Galeano. La corta. Por acá viene Flores. Sigue Matías. La pilla Matías. Alcanza a despejar la pelota Galeano. El valor que debe ser ingresado con la mano. Lo va a hacer el pibre número 2, Arlín. El cabezazo hacia atrás. Terrete, terrete, terrete. En definitiva. La Sorlín. Y en Silvia. La corta, Forlín. Se corta su otro número 2. Ahora se va la luz. La luz para quien? Para Flores. La pilla Flores. Amado. Se volvió todo el equipo de las PIR. La pilla de la joe. Seguro, Gajero. Seguro el arcoerito para contener el partido. Ay, viene. De hecho emotivo el juego. Lo que está pisando la pelota Ferreira. Ahí está el partido de Galeano. Sigue Ferreira. Para que se hiciera algo, ¿no? Para lo que va el córner. Y si ese partido lo llegan a empatar los chicos de la piel, le van a tener que estar muy agradecido al tío de Galeano. Que ha tapado 5-6 pelotas en este segundo tiempo importantísimo. Va a venir el córner. Ahí está la pelota arriba. El que le pegó es Galeano. Lucha. Corlin con la luz. Ganó Corlin. La pelota que regó el arcoerito. Le ingresó con la mano para el conjunto de Santa Rosa de Calabecita. Que gana por 1-0. Y todavía están ahí en el resultado los chicos de la piel. Van a tener que estar atentos y no desiguales en defensa. El galón que va. Quiero que contiene, recordamos que pegadizo. Pero ahí no va. Pegadizo a ese partido. Un gran juego también. El Sanjamón Nonato y nuestra señora del Valle que se cega la estancia para pasar a la segunda fase. Perfecto. Lo tocan, lo cortan justo abajo. Cambio, piden de número 8. Ahí están pidiendo el cambio. El tío Núñez. El que está en el piso Ferreira. Vamos con el cambio. Sí, ingresa con el número 9. Mario Ávila se retira el 8. Gastón Núñez en el equipo de Mariano Moreno de Santa Rosa de Calabecita. No, no parece que el choque. Mira, yo he dicho que hace tres veces ya del juego fuerte, ¿no? Por falta reiterada. Además, el juego fuerte no lo dejaba jugar al tío Ferreira. Entonces, por eso el árbitro interpretó que la intención no era jugar, sino cortar. El símbolo que es todo lo que me decida. Así es. Es fácil. Se le escapó la pelota a Forlí. Sin embargo, la pista era Forlí. Era el número 2. Gozales. Ahí está, Galeano. Galeano, ¿para quién? Para Ferreira. Pero la pelota de Sombrero la quise hacer, ¿eh? Se la diseñó muy bien el pie del chiquitín. Nada que hacer el arquero que había salido a recasar realmente esa pelota con el pie. Se salvaron por muy poco los chicos de Santa Rosa de Calabecita. La justa tiene. Lo marca Forlí. Forlí que era el piso. Rebotó el Forlí. El ingreso con la mano. Lo va a hacer ahora el pie de Flores. Ha retrocedido Flores. Ha bastante. Ya no se despegue tanto del fondo. Se debe haber cansado también porque ha tenido un despegue bárbaro en el primer tiempo. Va a venir el saque desde el lateral. Flores para Galeano. La media vuelta era para Galli. Este es Galeano. Ahí está Ferreira. Ferreira que se vive. Ferreira. Ferreira. Pablo. Ya viene el remate de Ferreira. Y el arquero que rebota. Y Flores que dice que se va hacia la pelota. Hacia el conde. Muy bien los dos. El chico Ferreira por la velocidad del contragolto. Y el arquero muy atento en dos oportunidades. El cabezazo de Ferreira. Que no alcanzó a darle bien. La pelota que viene el cambio. Lo venía en zapateando de la derecha y de la izquierda al tío. Y sin embargo. Ferreira se le dio para sacar. Pensar en los dos que venían marcándolo. Y además pensar en la salida del arquero. Otra vez Ferreira. Fue al piso fuerte. Ahora el chico González. El que la tiene es Ferreira. El que lo marca es la luz. El que quita la pelota es la luz. El que busca compañeros Ávila. La sigue llevando la luz para Ávila. Ahí corta desde el piso. Y con seguridad Galeano. La pelota que sigue peleada. La tiene Ferreira. El partido se hizo bárbaro ahora. Este es para Galeano. Galeano es adelante. Se la cruzaron. O no se la cruzaron. Como tenía que verse la Ferreira. La pisa la luz. Quiere hacer la media vuelta. La corta Forlín. Viene Flores. Se prepara para gatillar Flores. Rebota en la espalda. De Forlín. El galón queda fuera. Muy emotivo el partido. Está en Jemí viviendo los chicos. Con la emoción de las hinchadas que están procesando este partido. Que aún le faltan más gols me parece a mí. Silvia que la tiene. El piso de Magalelo que se fue. Un poco más la personalada. Se le tiró muy hacia atrás. Ahí está Ferreira. Le toca el pelota desde atrás. El piso de Flores. Le toca el pelota. Aparece. Balón que tiene la luz. Ferreira rebota en la luz. El ingreso con la mano para los pibes de la pure. Que se van con todo adelante. Pierde. Vamos a hacer ese equipo. Pelota larga. Quiere correr Ávila. Pero no va a llegar. Con la salida del chico niño. De Santa Rosa de Calamuchita. Tiene el mejor del el piso de Ferreira. Puede desnivelar. Aunque Flores está un poco cansada. Ahí está Ferreira. Se desprende Perreira. Ahí se viene Perreira para Ferreira. Ah, está salido Silva. ¿Qué fue el peligro? Silva que cubre el galón que se va. Esa situación como crea peligro se pide ahora, ¿no? Ah, lo había absorbido con la marca. Yo lo había dejado jugar prácticamente. Lo había cortado. Cuando no lo podía marcar, lo había cortado con infracción. O sea, pegándolo, subyéndolo. Ahora tiene más libertad. Pelota que va hacia arriba. Impulsada por González. El balón va a ingresar de la mano de Juan Pablo Galeano. La tira Ferreira. La piso Ferreira. Le rebotó Ferreira. Se fue por el balón. Era un racista. Este gran partido también aquí. El San Ramón Nonate y Nuestra Señora del Valle. Se quiere acomodar. Aunque no le dio bien el pie de González. Necesita ganar para clasificar el equipo de Nuestra Señora del Valle. La lleva Ferreira. Sigue Ferreira. La pinza Ferreira. Tiene, teniéndola Ferreira. Rebota la pelota en las manos de la Corito Silva. La corta a Flores. La va a buscar González. El lateral que va a ser efectivo González. Ahí la acompañó con la mirada y también con el pie. Aura. La luz. La pinza, la luz. Amaga, la luz. El libro, la luz. La luz, la luz, la luz. La luz. Es muy buen jugador. Hace unos amagos que padecen lento pero son desestabilizadores. Las Fierre y de Santa Rosa de Carabuchita. Así es. Vamos a hablar con estos dos chicos que ya se clasificaron para la segunda fase. Vamos a hablar con Lallero que perdieron ahí nomás pero se dan la clasificación, ¿no? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Quién te fue al arco? Sí. ¿De qué cuadro fue? Carrillo. ¿Qué jugador te gusta? El mono vulgo. Bueno, ahora te tengo que hablar a vos. Mándale saludos a quien quieres. A mi familia y a Gastón Perrón y a Hugo Arrieta. ¿Y qué opinión tenés para el partido del martes? Que tenemos que ganar. ¿Es fácil? Sí. No, no. Bueno, de afuera fue de fácil, ¿no? Tenemos que ganar. Y hoy ustedes también tenían que ganar. Y vamos a hablar con Núñez que para mí fue un jugador importantísimo en la defensa de este equipo pero el árbitro lo mandó afuera en un cambio porque acá se dio casi a los chicos que trajeron en los límites. Pero de todas maneras le sirvió para clasificar. ¿De qué cuadro fue? Bueno, yo soy de la de gana y me gusta también. ¿Me dijiste que le querías mandar saludos a tu novia? Sí. Bueno, de su nombre, ¿a quién me manda saludos? No, yo soy de la de gana y me salió de mi abuela. ¿Pero el de mamá salió de tu novia? Sí. Bueno, entonces, la vemos en la próxima, si ya quieres. Vamos a comenzar con Méndez, ¿verdad vos? ¿Cómo está? Bien. ¿Contento? Sí. ¿Duro el partido, no? Sí. ¿Se pusieron dos a uno, qué pensás? Sí, creo, en el trato. ¡Epa! ¿Qué es lo que querías? Sí. Bueno, ¿qué has dicho? El taller y me gusta de Garay. ¿Qué opinás ahora que el taller y el gana van ahí a la final? Bueno, el taller en el primer partido y en el tercero. ¿Qué opinás ahora que el taller y el gana van ahí a la final? ¿Qué opinás ahora que el taller y el gana van ahí a la final? ¿Qué opinás ahora que el taller y el gana van ahí a la final o algo así? No estoy seguro, bueno. No importa, pero el margen, todo eso, ¿qué jugador te viste y me dijiste? Carnero. Carnero. ¿Y de Buenos Aires se dice alguno? De Baca. Bueno, ¿cómo andamos para el partido del margen? ¿Qué opinás en Inglaterra? Es un partido duro. Duro, difícil, ¿no? Sembrable en Inglaterra, ¿no? Sí. Bueno. Chicos, lo tenemos al doctor, ¿cómo era el doctor? El doctor Blindi. ¿Cómo era el doctor? Jaldín. ¿No? Dorcio Jaldín. ¿Doctor, ¿usted dónde es? De Bolivia. De Bolivia, bueno. Bienvenido, los hermanos bolivianos le van a pegar a los chicos de Santa Rosa de Calabuchito, entonces, el botiquín de la gente de San Luis, ¿no? Ahí lo recibo. Muchas gracias, doctor. ¿Lo recibo? Lo recibo. Llegamos. ¿Vamos ahora con la camiseta? Con una tabla de posiciones de esas cosas. Bueno, ¿la recibo entonces a la tabla de posiciones? Ahí está. La chichicol Nuestra Señora del Valle, el San Ramón Donato, perdón, que le ganó Nuestra Señora del Valle, con puntaje ideal, seis puntos, segundo el Efinite Santo, con cuatro puntos, y se van a estar año que viene, si les quiere, los chicos de Nuestra Señora del Valle. Bueno, perfecto. Seguramente año que viene están aquí. Las alucetas de la selección argentina, para los cuatro tíos, es el pack de hamburguesas del Cárdenas para los chicos de la FIUR. Muy bien, el pack de hamburguesas del Cárdenas para vos. Ahí está. Ah, el botiquín de San Luis lo entregamos. Y vamos a la próxima fecha, Marcos. Sí, en la próxima fecha se van a enfrentar los chicos de profesores del título, los chicos de la Casa de Cultura de Tancacha, contra el San Francisco de Tucumán, de la provincia de Tucumán, vienen a participar estos chicos. Y por la zona capital se van a enfrentar Elir Robles, y por la zona capital se van a enfrentar los chicos de la FIUR.